Arrancamos con el videoblog Número 3 de la primera fecha del campeonato nacional de motocross mexicano Categoría 65 centímetros cúbicos open Hay una caída sin consecuencias para este chiquitín Se larga esta competencia con 11 pilotos ranqueados en dicha categoría Que van los pilotos desde los 8 a los 10 años de edad Hasta los 9 años de edad, 8 y 9 años de edad Esta categoría de 65 centímetros cúbicos open Traído ustedes por TodasLasChantas.com Todos los modelos, todas las marcas para todo tipo de motocicletas Caled Eduardo Amparán, Maddox Luis Segura, Alejandro Uriarte, Dante Paolo Poglio, Manuel Atilano, Diego Uriarte, Emilio Arciniega, Raúl Alejandro García Flores, Santiago del Toro, Ian André Acevedo y Miki Zamudio Este que tenemos en pantalla, máquina número 147 Que ya está colocado en el primer lugar de la categoría Gracias a todos nuestros seguidores en pasión por la velocidad.com Y también gracias a Licky Molly Moto Spa por apoyar al motociclismo y estar presente dentro del campeonato nacional de motocross Con el soporte para la realización de este primer videoblog o de esta primera cobertura de la primera etapa del campeonato nacional de motocross Miki Zamudio se lleva la doble victoria en las dos mangas Con esto se lleva la general en este arranque de campeonato para el campeón 2018 de la categoría 50 de 7 a 8 años 85 centímetros cúbicos open Se larga la competencia con 15 pilotos rankeados en dicha categoría Máquina número 73, el de Parral Chihuahua, Gilberto Parada se va al comando de esta primera carrera de dos De hecho las dos las ganó Gilberto Parada con una gran trayectoria y un gran ritmo Cal Racing, gráficos para tu moto ATV, Jetskigo, carro, tulación de toldos y estampado de jersey Luis Felipe Martínez, máquina número 20, el piloto Chapaneco En el segundo lugar de la categoría Diego Alfonso Alvarado tercero Eric Ismael Vázquez cuarto, Tris Rubio en quinto Y también en competencia tenemos a José Carlos Flores, Santiago El Rayo Medina Lorenzo Díaz, Greco Alejandro Santa Cruz Oscar El Pelón Cruz Olórzano, Sebastián González Yerimat Oliveros, Jesús Manuel Labrada Víctor Andrés de León y José Uriarte Son los 15 pilotos rankeados en esta categoría La 85 centímetros cúbicos open Hay una caída de rutina de la máquina número 777 Del buen Sebastián González Que también ahí atora a la máquina 120 de Santiago Medina Este último quien finalizó esta primera etapa del campeonato nacional motocross Que va a comprender de 8 fechas para esta temporada 2019 Santiago Medina finalizó séptimo en la clasificación Y en la sumatoria de las dos competencias en esta categoría Máquina número 41, el piloto del ABP Racing Del Ejémoto Arthus Barna Yerik Ismael Vázquez de la Dinastía Vázquez Un saludo a toda la familia Vázquez Ahí que tienen su sede, su base de entrenamiento en Majusco En la Ciudad de México Gilberto Parada con el enorme doble triunfo en las dos competencias Inicia con el pie derecho Y en pos del campeonato para Gilberto Parade El año pasado se le escapó el campeonato en la categoría 85 Tanto open como motocross Ahora ya la categoría 125 centímetros cúbicos En acción con 14 pilotos ranqueados en esta categoría Tenemos en acción a Miguel Alejandro Narváez El Hidiódoro Encinas Alejandro Sánchez Emilio Portales Jesús Núñez Brian Eduardo Vieira Pedro Romero Joaquín Martínez Víctor Osvaldo Villaseñor Arón David Polanco Luis Andrés Constantino Gilberto Parada Víctor Ariel Comparán Y Francisco Daniel Fragoso El actual campeón nacional en dicha categoría Y subcampeón latinoamericano en la clase 85 centímetros cúbicos El año pasado Que por cierto el motocross mexicano Y los pilotos mexicanos del motocross Tanto Gael Ruiz del Campo Como Francisco Daniel Fragoso Cerraron la temporada 2018 Con el título del campeonato latinoamericano motocross Para Gael Ruiz del Campo Y el subcampeonato para Francisco Daniel Fragoso En esta su segunda temporada En esta categoría En esta categoría En la categoría de 125 centímetros cúbicos Ahí teníamos en acción A la máquina número 5 El pilote de Toxtla Gutiérrez Chapas Luis Andrés Constantino También a Jesús Núñez Con la máquina número 16 El campeón de la clase 85 del año pasado Ya en esta categoría De 125 centímetros cúbicos Al igual que Gilberto Parada De Chihuahua Chihuahua Ahí la doble victoria contundente Doble victoria de Francisco Daniel Fragoso Máquina número 78 Víctor Ariel Comparán El piloto de Colima Con el segundo lugar Ya en la clasificación final Gilberto Parada Luis Andrés Constantino Y a Arón David Polanco Cierran el top 5 Nos vamos ahora A la clase 50 centímetros cúbicos De 4 a 6 Y de 7 a 8 años de edad Esta categoría Tenemos en la de 4 a 6 A 5 pilotos rankeados Fabián Aguado Que fue el común denominador Y el ganador De esta categoría Seguido de Emilio Chopper Argus Alejandro Segura El piloto oaxaqueño Patricio Antonio Martínez Hasta Nuevo León Y el piloto local Luis Arnoldo Castro Cerrando en la quinta plaza Mientras que en la clase de 7 A 8 años de edad Tenemos a Bernardo Díaz El ganador De esta categoría Luis Antonio Alvarado El campeón de 4 a 6 Que ahora ya sube A la clase de 7 a 8 años Cuando ahí teníamos una caída Y uno de los chiquitines Rápidamente Llegan ahí a apoyarlo Es el famosísimo mudo De León Buenajuato Que ahí está ayudando Está haciendo la parte de coach Ahora en esta nueva faceta Para él Que ya tiene ya varios años Como coach De pilotos de motocross Él anteriormente Algunos años pasados Corrió en la división Expertos del motocross Mexicano Santiago Márquez Máquina 514 El tercer lugar De la categoría De 7 a 8 años Ahí vean el rebase De Anthony Que por cierto Ganó en la primera carrera La segunda Fue segundo Ahí se compartió Las victorias Con Bernardo Díaz Aquí ya los resultados De la clase De 4 a 6 años Y por supuesto Los resultados De la de 7 a 8 Braulio Alexander Rodríguez Braulio Emilio González En quinto Rendo Rezo Caleb Bond Cuando ahí teníamos A Mickey Zamudio Preparándose Para la clase 65 centímetros cúbicos Y Leonardo Martínez El piloto Con la máquina Número 15 En la de 7 a 8 años 65 centímetros cúbicos Mini cross Y motocross A diferencia En la open Corren todos juntos Y en esta categoría De la 65 Mini cross Pilotos De 7 a 8 años De edad Mientras que en la 65 Motocross Son pilotos De 9 a 10 años De edad Y en la 65 Open Son los pilotos Se juntan Todos los pilotos De estas 12 edades Ahí se arma La categoría Open Obviamente es opcional Tú puedes correr La open Y puedes correr La mini cross Y o la motocross Según la edad Que tengas La motocross La categoría Más nutrida Con 11 pilotos Ranqueados En esta categoría Con Raúl Alejandro García Flores El piloto de Morelia Michoacán Ahí con la máquina Número 159 Siendo el común denominador Y ganando las dos competencias En esta categoría Le sigue Santiago del Toro Ian Adrey Acevedo Emiliano Arciniega Manuel Atilano Maddox Luis Segura Alejandro Uriarte Diego Uriarte Dante Paolo Poggio Caleb Eduardo Amparán Y Juan Gabriel Valdiaverro Ahí los resultados De la 65 minicross Con esa doble Contundente victoria De Mickey Zamudio Seguido De Alexis Talonia Del Estado de México Su papá Fue piloto De Supermoto Santiago Márquez Sierra Con el tercer lugar Nos despedimos En este videoblog En el siguiente El resto de las categorías Márquez 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 Gracias por ver el video.